Estaba ya cuando yo llegué de visita en la casa de la familia. Actitud un poco agresiva, de repente muy agresivo y de repente cambia de actitud. Él invitó a venir más al centro para rejar, para tomar más seguramente, ¿verdad? Se subió en su camioneta y vino para el centro. He visto un vehículo que venía frente a mí como para chocarme. Tenía una sola luz y me salí un poquito de mi carril. Por eso no me chocó de frente, me tomó la camioneta en la parte trasera. Me vine y salí en la banquina frente al cruce roporteño. Me bajé en la banquina y en ese interín el vehículo se fue, se bajó en su banquina de su lado y vino de vuelta, rápido. Y yo estaba a pie cerca de mi camioneta y no sabía qué hacer. Y visto el peligro inminente que me iba a chocar, no supe qué hacer. Me metí entre la cabina y la carrocería. El instinto de preservación prácticamente me hizo que me estirara extremadamente y me tomó la parte del tórax. Y en ese interín, no sé cuántos minutos después, vino un amigo que era franco. Me dijo, ahí se chocaba, le dije, a cuándo, una a la víctima, ahí, nada, cuándo. Y en ese interín vino el comisario y estaba recogiendo los cadáveres de aviación. Yo he visto cuatro por ahí en su camioneta, todo destapado en la parte trasera, todo acostado. Y si él apretaba algo así como cinco centímetros, cuatro centímetros, me iba a matar porque me iba a romper totalmente del cuerpo. En la calle fue una noche de terror, una noche de miedo. Inclusive mató a muchas personas, entre ellas una sobrinita, que la gente no deja de recordar.